por los diversos reconocimientos nacionales e internacionales recibidos, por el buen ejercicio y transparencia de los recursos financieros, las certificaciones de calidad de las dependencias y por el incremento, tanto de la matrícula como de los programas de las licenciaturas. Estos últimos logros necesarios para el desarrollo del país, de la región y por supuesto, de mucha importancia para el Estado de Puebla. Cuarto informe, Rector Alfonso Esparza, el legado universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.